Dice la palabra de Dios, escucha bien esto que vamos a hablar en esta hora. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1, en adelante, dice la palabra así, la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, verso 11, y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí, saldrá el luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Fátar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Masucriados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y zambulló siete veces en el Jordán. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Amado oyente, amado hermano, amada hermana, usted que nos esté escuchando en diferentes lugares, no sé dónde usted me escucha. Pero vemos en esta hermosa palabra, la historia de Naamán. Naamán, general del ejército, un hombre que tenía un cargo, podríamos decir, un cargo grande. Para el ser humano, ser general, de un ejército, es tener un cargo grande. Y mucho más cuando este hombre había librado muchas veces al pueblo con la mano poderosa de Dios. Dios, por medio de él, había dado la salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo. Pero el problema de Naamán era que era un hombre leproso. Ese era el problema de Naamán, que era un hombre leproso. Amado oyente, en el tiempo antiguo, según la ley mosaica, los leprosos, la lepra, era una enfermedad. Era una enfermedad terrible. Donde se dice en la historia que la lepra consumía las llagas, la piel. Y era bien fastidioso, aquella tal enfermedad. Por la razón de que cada uno de los leprosos en el tiempo antiguo, tenían que ser apartados, llevados lejos del pueblo. Tenían que estar aparte del pueblo. Naamán era un hombre leproso, pero el detalle de Naamán era que era un general. Este hombre se sentía grande, en medio de un pueblo, en medio de una sociedad. Para Naamán en estos días, es como ser un licenciado, es como ser un presidente, es como ser, aleluya, una persona con muchas capacidades. Naamán se sentía un hombre, wow, grande. Lleno de fuerza, lleno de exaltación. Un hombre que lo podía todo, que se había enfrentado con muchos, muchos hombres de guerra, pero él había ganado siempre. Yo le digo, no era porque él tenía la fuerza, sino porque la fuerza venía de parte de Dios. Naamán. Yo veo a Naamán, según la historia. Yo veo a Naamán con su traje bien vestido. Escúchame bien esto. Con su traje bien vestido, bien armado, bien preparado. Todos como un soldado de guerra, porque era general del ejército. Andaba bien pulido, en pocas palabras. Pero, amado oyente, amado hermano, lo que se miraba por fuera de Naamán era su armamento. Claro, estaba bien preparado. Era su potencial. El detalle estaba en que Naamán no podía estar allí, dentro del pueblo, porque no era recomendable. Es como hoy en día, la pandemia COVID-19, que ha venido a separar las personas y a otras a unirlas. No que usted puede estar dos metros separado de una y de otra persona, si no, usted no puede conversar con nadie. Estamos casi como la lepra, separados, no podemos estar juntos. Si vamos a la iglesia, hay que ponerse una mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y por eso mucha gente no quiere ir a las iglesias. Pero, ¿sabe, mi amado hermano? La lepra era algo terrible en el tiempo antiguo. La gente que tenía lepra en el tiempo antiguo era desechada. En pocas palabras, eran personas que no eran tomadas en cuenta hasta que eran sanas. Hasta que la lepra desaparecía de ellos. Naamán general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta, oiga bien, y lo tenía en alta estima. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos naamanes de repente pueden haber en las iglesias? Quizás nosotros somos uno de ellos. ¿Cuántos naamanes hay dentro de las congregaciones? Quizás este tema, yo todavía no le he dado un tema, pero quizás el tema sea, no seas naamán o como naamán, o no seas leproso como naamán. Póngale ahí usted el tema. No seas leproso, no seamos leprosos como naamán. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque hoy en día, ¿sabe? Yo le voy a decir algo. Hoy en día, Dios levanta hombres, pero así como Dios los ha levantado, también los ha humillado. ¿Sabe por qué? Porque hay hombres que Dios los ha levantado y ellos mismos se han enaltecido, se han creído mejor que todo, se han creído mejor, aleluya, que el pastor, se han creído mejor que el ministro, se han creído mejor que el que esté enfrente de la obra, pero ellos no se dan cuenta que lo que están haciendo es malo delante de Dios. Naamán era un hombre que él se creía que las había todas. Era un hombre valeroso, un hombre en mucha expectativa, valeroso en extremo, pero leproso. Era leproso. Qué terrible. Y el profeta manda decir a Naamán, porque Naamán empieza a averiguar, empieza a ver a Naamán dónde puede librarse de la lepra, cómo, quién puede ayudarle a él para ser libre de esa lepra. ¿Sabe, mi amado hermano? Él, este hombre llamado Naamán tenía una sierva, o sea, una servidora en su casa, el cual le dijo y le habló del profeta Aleluya Eliseo. Y esta muchacha le habló a Naamán y le dijo que le dijera y le rogase al profeta, como si el profeta fuera Dios. Gloria sea al nombre de Cristo. Muchos Naamanes en las iglesias, muchos Naamanes en las iglesias, se creen se creen los mejores porque Dios ya los empezó a usar, porque Dios empezó a usarlos en milagros, a usarlos Aleluya en sanidades, a usarlos en la palabra, a usarlos en algún ministerio, en algún cargo dentro de la congregación, se creen grandes, se creen que son los mejores. Yo te digo en esta hora, no seas como Naamán, no seas un leproso más como Naamán, Naamán fue un leproso, la lepra era terrible en el tiempo antiguo, y ¿sabes qué? Hoy tal vez tú y yo no tenemos una lepra así como Naamán, pero sí, en tu corazón hay orgullo, hay vanagloria, tú solo te enalteces, tú solo te exaltas, tú solo te dices quién eres y no dejas que Dios diga quién eres tú delante de todos. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios humilla al que se enaltece y todo aquel que se humilla Dios lo enaltece. Dios lo levanta, pero muchas veces no dejamos que Dios nos levante, sino más bien que Dios nos quite quite lo que nos ha dado. ¿Por qué? Porque nos volvemos orgullosos, nos volvemos a un Naamán dijo, cuando el profeta le mandó a decir, le dijo que se sumergiera en el río Aleluya Jordán Jordán y según el río Jordán no era un río limpio, sino que era un río sucio. Y Naamán dice Aleluya y se fue enojado diciendo aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pimbocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Eso era lo que decía Naamán. Esas fueron las palabras y menciona dos nombres de ríos Habana y Farfar ríos de Damasco y él dice no son mejores que todas las aguas de Israel estos dos ríos si me lavaré ellos como no seré también limpio y sabe qué y se volvió a su casa y se fue enojado pero sabe qué más su criado se le acercaron y le hablaron y le dijeron le dijeron padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio o sea que quiere decir que el profeta ya había ya había mandado hacer algo a este hombre quizás este hombre recibe recibía algunas órdenes del profeta Eliseo y estos le hacen recordar y le dicen acaso si el profeta no te dijere algo tú no lo harías cuanto más y te dice que es para tu propio bien ajá lávate y serás limpio entonces él descendió y zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio que precioso que hermoso es cuando cuando Dios sana a alguien ¿sabe por qué? porque es un es un milagro más es el poder de Dios actuando es el poder de Dios sanando de repente tú y yo tengamos lepra y tú dices ¿cómo voy a cómo voy a tener lepra yo hermano Eric? ¿sabes qué? la lepra hoy en día puede ser pecado puede ser mentira puede ser orgullo puede ser falsedad puede ser engaño puede ser hipocresía lo que sea pueda ser pecado pero ¿sabes qué? si tú y yo nos ponemos de nuestra parte y le decimos al Señor Señor sinceramente yo soy yo soy aleluya un leproso porque no he andado no he andado como tú quieres sino que me he aferrado me he aferrado Señor a mi propio pensar a mi propio criterio dile al Señor que te perdone Dios te perdona Dios te perdona Él es el que sana todas tus delencias Él es el que rescata del hoyo tu vida Él el que te corona de favores y te llena de misericordias Él Él es Dios te digo en esta noche no seas como nada más no te dejes el lujo de ser como nada más no seas leproso deja que Cristo sane tu lepra porque la sangre de Cristo tiene poder y por sus llagas fuimos nosotros curados Dios no seas leproso no seas leproso